Otra vez bajo la lupa mediática, restan horas para ver tanto a la princesa Leonor, 17 años, como a sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, más su hermana Sofía de Borbón paseando por las calles de Palma de Mallorca tras disfrutar del inicio de sus vacaciones familiares. Recordemos que estos días de relajación pertenecen a su asueto público, dado que se desconoce el destino escogido por la familia real para su descanso privado en algún territorio del mundo. No obstante, te contamos que la heredera al trono de España continúa bajo la lupa mediática, debido a su año más decisivo en materia académica, institucional, por lo que se dio a conocer el pormenor que enfrentaría de cara al inicio de su formación marcial en la Academia General Militar de Zaragoza. Algo que supone el secretismo total por parte del Palacio de la Zarzuela. Según la información que maneja el diario El Nacional, la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía tiene varias fechas marcadas en rojo en su calendario que, a decir verdad, traerán grandes cambios en su vida cotidiana. Sin embargo, los reyes de España decidieron no cargar más su agenda pública para que pudiera concentrarse en su rendimiento físico y, a raíz de esto, no deja de entrenarse con un profesional para estar preparada a la hora de someterse a las importantes pruebas del ejército. En su verano más completo, no es la única ocupación de Leonor en estos meses. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que la princesa Leonor se prepara para otros retos secundarios, como sus clases diarias de protocolo e idiomas, aunque igual de importantes para su futuro como reina de España, descuidando así una de estas prácticas porque todavía no tiene la edad obligatoria. En concreto, el rotativo hace referencia al problema teórico que está teniendo su Alteza Real para sacar su carnet de conducir. Eso sí, cuando cumpla sus 18 años el próximo mes, por ahora, habría empezado ya con la teórica para continuar con el práctico cuando cumpla la mayoría de edad, pero no está muy por la labor. Tampoco es una de sus máximas prioridades. Como dato no menor, el periódico en cuestión deja caer que este asunto sería algo totalmente innecesario para ella, dado que la princesa de Asturias cuenta con coches oficiales conducidos por los choferes de Zarzuela siempre que desea trasladarse hacia algún sitio.